Hola que tal a todos maníacos y maníacas bienvenidos a mi canal rumores y más rumores están saliendo cada vez más en distintos medios y de algunos insiders cuidado sobre la próxima entrega de final fantasy 16 y que square enix parece que está apuntando a hacer la exclusiva de playstation 5 los rumores apuntan a algunas zonas de algunos medios que esa exclusividad sería contundente o sea que sería total en playstation 5 y otras webs y otros sitios dicen algo más lógico y evidente que sería la exclusividad temporal yo apuesto por la exclusividad temporal porque es lo más lógico y por mucha buena relación que tenga square enix con sony playstation no creo que square enix con lo que le gusta esto vaya a ser solamente una exclusividad para una consola no estamos en los tiempos de la primera playstation con los primeros final fantasy hablamos de que ya todo estudio quiere ganar dinero en las plataformas máximas que sean posibles así que dudo que sea una exclusividad total en playstation 5 pero temporal sí y entonces eso sería un arranque muy bueno para la consola también de sony o sea si final fantasy 16 al final se confirma como exclusivo temporal arrancaría la consola con el buen rpg de la talla de final fantasy que podría ser al final podría ser que sí hay muchos datos que apuntan a que sí y en las webs también ya se están corriendo con el rumor está extendiendo demasiado puede ser que sí sea correcto puede ser que sí sea de verdad que final fantasy 16 sea exclusivo de playstation 5 temporal no solamente final fantasy 16 recordar también que en el evento de presentación de playstation 5 project atia si es un exclusivo y es de la propia square enix es un exclusivo que si se quedará en precisión 5 como exclusivo ya está hecho y pensado solo para playstation 5 entonces de ahí esa buena relación también actual que tienen ya sabéis por ese final fantasy 7 remake que salió este año y que también eso ayuda a esa relación que tiene con sony square enix el caso es maníacos y maníacas que no solamente sería final fantasy 16 el que tendría una escuridad de exclusividad temporal o que sony se estaría adelantando para fichar a los próximos juegos que salgan la siguiente generación para tenerlos también en su plataforma se habla también de que el próximo call of duty estaría también exclusivo de playstation 5 temporal y que también varios juegos daría la sorpresa sony de que también tendrían esa exclusividad temporal al ver que microsoft también está dando mucho movimiento con el game pass sony también quiere hacer algo parecido no sé al final en qué saldrá esto sony se ve que tiene muy claro el camino con playstation 5 a seguir para atraerlo todo hacia ella no sé cómo decirlo maníacos y maníacas yo creo creo maníacos y maníacas que playstation 5 lo que quiere sony hacer con ella es hacerla más exclusiva hacerla de un sistema más cerrado o sea que tengamos joyas de verdad o sea que todo se englobe en playstation 5 y al final creen mucho más dependencia de lo que ha podido conseguir playstation 4 sale al final si final fantasy 16 maníacos y maníacas sale al final exclusivo temporal de playstation 5 sería una buena noticia para esos fans de la saga y también para los fans y seguidores de playstation en la misma vez que se compren playstation de lanzamiento sería como final fantasy 7 remake no sólo los usuarios de playstation ahora mismo están disfrutando de esa joya entonces ahí está la cosa sería un movimiento muy fuerte por parte de sony y que le daría más puntos para la ganar la generación final fantasy 16 ya tengo ganas también maníacos y maníacas de ver en qué consistirá esta entrega y si llega a darse el caso de que supere a ese final fantasy 15 que entre la historia de noctis y demás se quedó un poco frío por el hecho de que aunque fuera una pedazo de historia él no se supo contar bien o sea se perdía mucho el hilo y fue una pena porque en consistencia de guión sí que se podía haber sacado más chicha entonces yo lo que pido también es eso lo hice en anterior vídeo ya sabéis en el aniversario de final fantasy 9 comenté que quería que volvieran a las entregas anteriores a la esencia perdida y que hicieran un final fantasy como dios manda pero bueno vamos a ver en qué queda todo si al final ese final fantasy 16 se vuelve exclusivo de playstation 5 aunque sea temporal y veremos a ver también este agosto atención cuidado porque ya también está confirmado el evento prácticamente aunque sony no haya salido a hablar sobre qué día exactamente de agosto de ahora de este mes será el evento sí que en youtube ha actualizado la forma de la gestión de los vídeos y hay algunos vídeos que ponen emisión 6 5 incluso 11 de agosto no se sabe exactamente cuál será en la fecha exacta de ese showcase o ese evento especial de sony para demostrar más contenido y más catálogo también de la próxima consola playstation 5 pero bueno veremos a ver en qué queda todo y seguiremos al tanto de todo lo que vaya saliendo sobre todo desde final fantasy 16 solamente ya no solamente el que consola la tendrá exclusivo sino también en qué consistirá este final fantasy porque la verdad que 4 nix parece que está animada entre proyecto y proyecto sabemos que también final fantasy 7 remake la el segundo capítulo también será exclusivo de playstation ese seguirá saliendo en la consola de sony y luego también el proyecto o sea también parece como que cuarenic está también como he dicho antes con una buena relación y aparte también también un poco más ligada que antes a la propia compañía yo no sé pero os imagináis que sony compra square nix cuidado hace poco también compró insomnio también y cuidado puede ser que microsoft esté potenciando el game pass y diga y sony esté pensando en atraer mucho más contenido exclusivo a su plataforma como ya he dicho y si sony compra square nix tendría el estudio ya prácticamente de los mejores de la de la industria a cargo del juego de rpg y de rol y de acción y aventura a su cargo entonces sería un buen tirón para la marca y para la compañía así que nada maníacos y maníacas veremos a ver en qué queda todo estaremos al tanto y como siempre que tengáis mucha salud y mucha tecnología nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chau